Lo que está pasando con nuestros niños habla mal de nuestra sociedad. Se necesitan soluciones inmediatas y castigos más severos para los delincuentes, incluso la cadena perpetua. Cuando una sociedad ataca a sus niños, es una sociedad que está enferma y tendremos que revisar los propios cimientos de nuestra sociedad. Los niños y adolescentes en Colombia están bajo amenaza permanente. Todos los días Colombia debería estar de luto porque todos los días muchos niños sufren de golpizas brutales, de violencia sexual, de asesinato. Todos los niños colombianos están en riesgo. Los adultos hemos sido incapaces de garantizarles su protección y su felicidad. El país se sigue estremeciendo con aberrantes casos de abuso, maltrato y asesinato como el de Juliana Zamboní y ahora el de Sara Salazar. Sin embargo, son apenas una muestra de lo que a diario sucede en Colombia, pues según Medicina Legal, en el 2016 se presentaron casi 18 mil casos de presuntos abusos en menores de 18 años. En lo corrido del año ya van 4 mil 300. No existe un castigo que sea realmente justo, pero definitivamente acá lo que tenemos es no seguir arriesgando a nuestros niños y tenemos que encerrarlos para siempre, alejarlos de nuestros niños. Y el llamado es para que hagamos un frente común y para que cada uno desde nuestro sector empiece a hacer todos los esfuerzos para que no tengamos más casos tan aberrantes como los que oímos todos los días. Se coincide en la necesidad de frenar como sea este tipo de delitos y por eso toma fuerza nuevamente la idea de la prisión perpetua. Los colombianos estamos cansados de que casi cada 48 horas tengamos niños violados, niños muertos. Lo que sucedió este fin de semana en Arauca, en el Meta, lo que sucedió en Tolima, en Armero, la verdad nos llena de dolor y estamos impotentes. Creemos que esa cadena perpetua se tiene que hacer. Una de las abanderadas de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños fue la ex senadora Gilma Jiménez. Hoy su hija Joana impulsa la recolección de firmas para llevar esta iniciativa a las urnas. Ya llevamos cuatro meses recogiendo las firmas del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. La propuesta de mi mamá Gilma Jiménez, quien murió batallando más de 10 años esta propuesta. Coincide en el que el principal obstáculo que tienen para frenar los abusos es el olvido de la sociedad. Nos indignamos, lloramos tres días y hasta luego, ya se nos olvidó Juliana. En el 2008 Luis Santiago, en el 2004 Jenny Caterin Huertas. Mañana ya se nos va a olvidar Sarita.